Y democracia es tener un lenguaje civilizado, sereno, que no mueve instintos de los más bajos, oponiendo ricos contra pobres, extranjeros contra nacionales, blancos contra negros. Eso a mí me parece atroz. Pedro Castillo se negó a condenar al gobierno dictatorial de Venezuela cuando el periodista de CNN, Fernando del Rincón, le preguntó a quién reconocía como presidente, a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó. Tras esta condenable respuesta y evasiva para defender al dictador Maduro, ante la insistencia del comunicador social por saber qué pensaba del régimen Castro-Chavista, los peruanos en las redes sociales compartieron un video donde el expresidente Alan García Pérez afirmaba que Venezuela no era una democracia y señalaba las características de un país donde sí hay democracia. Hay que superarla. Oiga, ¿a quién reconoce usted, a Juan Guaidó o a Maduro? ¿Perdón? Como presidente de Venezuela. Bueno, es una pregunta que habrá que responder en la próxima entrevista, como lo dice Nicolás. No, no, no me va a dejar con esa. Es más, si ya se quiere ir, responda a la mesa y lo dejo. No se trata de que no vaya. ¿Por qué se tiene que ir? No, yo aquí me quedo. Yo no tengo la cara ocupada. ¿A quién reconoce? ¿A Maduro o a Guaidó? Pero hay que preguntarle a los venezolanos, ¿no? No, no, pero hay que... Es igual que los venezolanos... Es igual que usted dijera, en el Perú, ¿a quién reconoce como presidente? ¿A aquel que fue y morio o a Pedro Castillo? Es Castillo, pero es que aquí no hay duda. Entonces, igual... Es que en el mundo reconocen a Castillo. En el mundo no reconocen a Maduro. Ya, entonces, ¿a quién reconoce? ¿Usted sí lo reconoce? ¿A Guaidó? ¿Le estoy diciendo? Ya, pero el mundo lo reconoce a ellos. Yo no me voy a meter en problemas de otros países, porque no me gustaría... Pero los países países es de la comunidad internacional, que siempre Castillo tiene que entender eso. Hay que fijar en la postura en algunas cosas. Sí, yo... Vamos a Venezuela. ¿Es hoy una democracia Venezuela? No, ¿qué va a ser democracia? Pues no nos engañemos. Ahí sí respondo mundo y lirondo, sin necesidad de evitarme problemas diplomáticos. No, no es una democracia. Democracia es mantener la igualdad entre los ciudadanos, los candidatos. Democracia es mantener la libertad de los medios de expresión y no amedrentarlos o comprarlos. Democracia es mantener la separación de poderes y no asaltarlos, inundarlos de partidarios y aplastar a todos los que no piensan como uno. Y democracia es tener un lenguaje civilizado, sereno, que no mueve instintos de los más bajos, oponiendo ricos contra pobres, extranjeros contra nacionales, blancos contra negros. Eso a mí me parece atroz. Y entonces lo que se ha hecho a lo largo de estos años, y hemos sido testigos, tiene como conclusión que por 1% de diferencia de votos, extrañísimo, y con toda esa carga de manipulación de medios y de instrumentos de poder, tengamos ahora la continuidad de este régimen. Gracias.